¿Cómo se puede contribuir al desarrollo sostenible? El desarrollo económico que se suelen hacer, en la que el desarrollo solo se identifica como crecimiento del PIB o cosas similares, más allá de eso es una evidencia muy clara. La cultura contribuye en muchas medidas a aumentar las capacidades y la autonomía de las personas. Eso es una de las cosas que Amartya Sen, por ejemplo, identifica como desarrollo. Pero también puede contribuir a mejorar la participación y la escuela de gobernanza para la comunidad. Empodera también a los diferentes grupos vulnerables que son a veces despreciados, precisamente por cuestiones de falta de entendimiento de un grupo cultural frente a otro. Y bueno, si volvemos también, por no agotar los temas, si volvemos al tema inicial, al tema económico, realmente tenemos ejemplos muy claros, como puede ser la industria audiovisual norteamericana, que es uno de los sectores más pujantes de la producción de ese país, conjuntamente con el armamentístico y alguno otro. Gracias. 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 Gracias.